No es lo mismo pensar en todos los valores morales, a pensar en que todo lo que se le pone valor es moral. No es lo mismo pensar en todas las garantías individuales, a pensar en que todas nuestras individualidades son una garantía. No es lo mismo pensar en todos los principios básicos, a pensar en que todo se basa en un principio. No es lo mismo pensar en todos los derechos humanos, a pensar en que todos los humanos son derechos.